Gente estamos acá en un nuevo video en el celular de Battle.HCF tiene IP premium como no premium en la descripción chavales Bueno gente en este video dice el kit más épico la verdad me había metido a pepear con una persona en el nether Me dejó medio corazón sin potis, tiré una perla épica y pum le quiteé Así que por eso el título chavales no se olviden de comentar y suscribirse También si dejan su like me apoyan muchísimo Y bueno gente ya estamos muy 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 cerca de los 3k Así que apreciaría muchísimo el apoyo de los que no están suscritos para suscribirse Y nada más que decirles muchas gracias al que hizo mi cabeza ahí atrás y dentro No, si fuera mierda el emoting gente le vamos a tener que pelear así mano a mano Mano a mano perfecto, la verdad que el chaval pega bastante Ahí está, combito doble de tap Fuerzita 2, epicarda Vamos el chaval no tiene ganas de morirse Se comió manzanita pero le sacamos unos par de hits Nosotros nos vamos a comer manzanita la verdad no tenemos mucha igual A ver, ahí está, perfecto No, perfecto nada, las bolainas de magos Ahí está, nos tiramos Fuerzita 2, Fuerzita 2 Se va a dropear, va a dropear, va a dropear, va a dropear A ver gente si nos sale lo vamos a tirar Sí, pero te caíste vos, corta, te caíste vos Te caíste, te caíste, perfecto Lo tenemos acá arrinconado Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos No, ahora estoy yo arrinconado A ver gente acá está, le estamos por pelear, por pelear al chavalito Vamos, tenemos que intentar tirarlo de la manera más eficiente Este nos mata acá, nos mató Casi me mata Gente se dio vuelta a pelearme Se dio vuelta a pelearme No sé qué es lo que maldita mente le estará pintando No sé qué es lo que le estará pintando Casi me mata Pero, no se poteó más, no se poteó más No se poteó, sí, que no se va a potear, que no se va a potear Ahí está, me poteé bien, yo piola yo ¿Qué onda? No, 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 pero el mejor de su casa El mejor de su casa No, 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 no se le escapa un hit No se le escapa un hit No, 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 si acá son buenísimos Son todos buenísimos, todos Todos, todos Voy a pelear para allá Ahí está, forcitado, forcitado Bien, 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 perfectísimo Perfectísimo Es pelear para arriba nomás Pelear, creo que pelear, creo que pelear Creo que pelear, creo que pelear, creo que pelear Bien Sí, pelear, perfecto Bien Listo No, gente, se tiró conmigo acá Se tiró conmigo acá Y la verdad que lo estoy pasando medio mal No tengo más pociones, gente No tengo más pociones Gente, 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 gente Puede ser este el mejor No, gente, gente, no puedo creer No puedo creer Gente, por favor Por favor, gente, por favor Quiero quitear Quiero quitear, quiero quitear, quiero quitear, quiero quitear, gente, quiero quitear Acá, arranco a subir Listo Ah, arrancás Gente, 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 compa Compa Quitear, quitear, se fue Se fue Cero cora, medio cora, cero poti Gente, GG Llegó el emoti Llegó el lechero, pa, llegó el lechero Métale, métale Este olvidado, este olvidado le está pasando súper mal, brother Me metí a la base con el lugar Me metí a la base con el lugar No, me cerró Me cerró Me cerró Me cerró Muy juguete Muy recontra Perleo, perleo Se va a meter, se va a meter Métanse conmigo Métanse conmigo Métanse conmigo No, 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 no Me caí en el asfalto No No me le puede meter, no me le puede meter Tranqui, tranqui, tranqui Voy a intentar meterme de este lado Tranqui Lo estoy Uy, qué bueno No Chaval No sea de los que no hacen 1v1 en PvP Me di forcita 2, forcita 2, forcita 2, perfecto A ver si se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere No, se vivió poteando, gente Se potea, se potea una banda, se potea una banda No, no, no No, ahí vinieron los amigos, gente Me vinieron los amigos, no puedo creer Pensé que iba a ser un buen chaval de hacerme 1v1 Pero parece que no La verdad no me voy a gastar ninguna poción todavía Que forcita 2 Lo vi Seré boludo Pero no tanto Como para no ver la forcita 2 Ahí está, perfecto Tengo 10 horas, tengo 10 horas Listo Él Empezó a paniquear con esto de las puertitas Empezó a paniquear con lo de las puertitas Empezó a potear Empezó a potear Nah, me está Me está taggeando con H, gente Me están taggeando con H Ojalá que se la juegue Ojalá que se la juegue Capaz que no ha sido cuenta que yo tenía RG5 No Que no se va a dar cuenta No, tiene esta bar y todo Cómo no me va a ganar, gente Cómo no me va a ganar Podré jugar bien Todo lo que vos quieras Pero Tampoco soy el mejor del mundo Esto me tiré la forcita 2 La última que tenía La última forcita 2 La última forcita 2 A ver si se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere No puede ni con H, gente No puede ni con H, gente Me puede matar No puede ni con H, gente Queda Terminado Dropeando No puedo creer que me haya quedado Varias veces a medio corazón Y el chabaldito todavía no me pueda matar ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Gente No tengo la menor idea de qué es lo que le está pasando A ver si lo No, gente Me mató Me mató Me mató Gente Me mató Sí, sí Acá está, testicle Testicle Acá está Acá está Lo mato, lo mato Ay Bro, bro, bro Bro, bro ¿Para dónde está la maldita base? No sé dónde está la maldita base No sé dónde está la maldita base Es para allá Es para allá Es para allá Tengo que mantenerlo cerradito, cerradito ahí Que no puede hacer nada Listo Listo Perfecto Está ahí, abajo Listo Lo tiene No tiene pa' dónde No tiene pa' dónde No, lo único malo que no nos trajimos ni partner item Pero lo vi justito, lo vi justito Lo vi de tigre Perfecto Se va a terminar muriendo Nunca se murió tan rápido ¿Por qué no pueden construir? No sé Ahí en un costado Porque es nuestro claim ¿De verdad? Aquí es nuestro claim, eh No sé A ver, voy a tapar Yo sí puedo construir Y sí, por eso, por eso Sí Buenísimo Bueno, gente Le voy a pelear a este chavalito Le vine a campear acá a su base Así que buena suerte, bro Muy buena pelea Espero que me dijo que estaba full protección 2, gente Uy, what the fuck ¿Qué fue ese hit? ¿Qué fue ese hit, gente? Gente, compa, compa Ven para aquí Ven para aquí, compa No, bro No puedo hacerte team Sorry Lo siento Ya empecé a grabar con la grabación Disculpame, bro Pero tenemos que pelear Tenemos que hacerlo Correcto Pro dijo La verdad Me parece muy bien el chaval La está pasando muy, muy, muy mal Y ahora con forzita Ahora la debe estar pasando totalmente peor Creo que escuché al bar picar, gente Espero que no sea así en esa ocasión Se está poteando bastante mal, creo Ahí está Le tiramos agresiva Perfecto No lo dejamos respirar Un segundo No respira, no respira Vamos, perro guatón Perro guatón, perro guatón Vamos, vamos, vamos Perfecto, ahí está Crítico, 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 crítico Crítico Tiene bar, tiene bar, gente Tiene bar, tiene bar, tiene bar Se nota porque no se potea más Sí, sí Tropeó, gente Tenía la perneta de motina Así que good fight, bro Bueno, gente Acá te va, José Le voy a hacer Gente José José se la juega José Te quiero, José No, José José No te tapes No te tapes José, disculpame José José No tenía pociones Bueno, gente Le viene a hacer One A este suscriptor Así que te deseo Toda la suerte, Santi Espero que haya Sin refill Como me dijo ahí Todo sin bar Sin nada Es full Uno versus uno, gente Así que GG Vamos ganando Tenemos la ventaja Por ahora Tenemos la ventaja Yo no me tiré En ninguna poción La verdad Él está como Gastándose En medio Una banda de pociones Y yo todavía no me gasté Ninguna Me di farcita Lo mejor que pude haber hecho Le saqué Una buena cantidad De hits Al chabrito Perfecto Que no sé Qué le está pasando Se está gastando Bastantes pociones Gente Se está paniqueando Y me poteó de nuevo Que se aprecia muchísimo Espero no terminar dropeando Gente, todavía no me gasté Una pot Pero bueno Si estás viendo el video Un saludito para vos Santi GG Muchas gracias por pelearme Uy, casi se muere Casi se muere Santi Santi la verdad La está pasando un poquito mal Todavía no ha hecho Gastar una poción Así que GG Santi Chabalito Uy, se metió el otro Entre medio Y le empecé a pegar Nada que ver Se metió En la hitbox Del chabalito Ay no Listo Está perfecto Uy, se va a tirar Forcitado en cualquier momento En cualquier momento Se tira forcitado Está paniqueando Santi Se tira Está tirando Bastantes pociones Espero que no se metan En el 1v1 Son todos Sub gente Hicieron una base En mi cabeza Que después Se los voy a mostrar La verdad Muchísima gracia Me encantó Me había sacado Una foto GG chavales Ahí está Estamos por acá Izquierda a derecha Izquierda a derecha Sí GG GG Santi Ahí te dejo Todas las cosas No te preocupes Bueno gente Le voy a hacer PvP Al chavalito este Espero que También me haga full PvP Yo creo que sí Son cracks Son subs Bastantes Así que Y ellos querían aparecer En el video Si no me equivoco Así que bueno Tenemos la ventaja Por acá Izquierda a derecha Izquierda a derecha WS WS Pa You know Tira bastante pociones Forcitado Forcitado A ver si puede Paniquear un poquito Paniquea un poquito Paniquea Así puede ser Pan Puede ser Se tira una poción Se tira otra Me positivo Gente Estoy en las desventajas Tengo un corazón Y medio menos Pero creo que igual Le voy a ganar el tradeo Sí Perfecto Muy bien Ahí está No 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 Gente Demonios Tiro la espada Tiro la espada Toma bro Agárrala 200 años después Ha pasado Que agarró la espada She fucking she Vamos Vamos Lo estoy agarrando La verdad Tampoco gasté En ninguna poción Me parece muy bien El PvP Que le estoy haciendo Al chavalístico Muchas gracias Por PvParme Ahí está Ahí Un filete Filetón Tiene plata El MT87 Gente se comió un filete La verdad Muy caro el precio De la carne en Argentina Saltaba cualquier cosa No bro No me resfileas No me resfileas Bro Le robó la poción 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 Vamos 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 GG Ay MT87 Por favor Moriste 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 Ya no debe tener Muchas pociones No debe tener Muchas pociones Gente Gente No 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 Sí gente GG Chavales Yo vine por el dinero No quiero que tú me hables De la fama Pa mi mamá Quiero una mansión Dale una prenda Doche y cabana Ellos saben que yo tengo Sajo Bien no monies For me